Y ahora vamos a las elecciones de la Unión Nacional de Estudiantes, UNEN, que se llevaron a cabo entre el viernes 7 de noviembre y el pasado lunes 11 de noviembre. Históricamente el movimiento estudiantil universitario ha sido como un laboratorio de democracia del que surgen nuevos líderes enarmolando ideas de cambio. Álvaro Navarro nos cuenta lo que ocurrió en estas elecciones donde la competencia que suele ser entre dos o más candidatos ahora se redujo a votar por un candidato único. Es tiempo de elecciones en el movimiento estudiantil. En el recinto Rubén Darío de la UNAM Managua se inicia el proceso electoral para escoger a dirigentes de facultad, recinto y UNEN Nacional. Las planchas en competencia son Unidad Estudiantil UNE y la Fórmula Somos. Al cierre de las urnas, los estudiantes se lían a pedradas y morterazos en su lucha por controlar la universidad. Estamos apostados en el comedor de la UNAM Managua. Los compañeros, algunos compañeros de la otra fórmula se apostaron a una casa del internado y empezaron a agredirnos, empezaron a tirar morteros. Nosotros lo que hicimos fue replegarnos, incluso con armas hechizas andaban ellos. Aquí fue que me agredieron. Julio Solórzano es el presidente saliente del recinto, apoya la Fórmula UNE y resultó herido en el enfrentamiento. Estábamos como 15 personas acá esperando resultados porque hoy iniciaba el proceso de elecciones en UNAM, con el turno sabatino. Los de la Fórmula Somos, al mirar resultados, que van perdiendo, comienzan a hacer esto, lo que ellos están acostumbrados. Los vándalos, que son los mismos que quemaron la universidad hace cuatro años, que son los mismos que destruyeron los laboratorios de medicina. Tres días después, le toca votar a los estudiantes del diurno. Las urnas recorren los pasillos entre estudiantes desinteresados. Las aulas vacías sugieren que hay poca participación en el proceso. Están en gira de campo, ellos no pudieron ejercer su derecho al voto. Pueden ir al departamento a preguntar, entonces la sección quedó impotada. ¿Qué hace en este caso el grupo electoral? El comité electoral, pues nada más, hizo imputar la sección porque no están los compañeros presentes, no pueden ejercer su derecho. Mira, no votamos porque vemos que hay mucha represión aquí en la universidad, pero vamos a esperar. No tenemos mucha información sobre esto. ¿Que no les interesan esos procesos a ustedes? No, por ahora no. Porque teníamos examen y estaba interrumpiendo la hora de examen, eso no nos pareció justo. Muchos estudiantes que votaron no conocen a los candidatos. Voté pero sin ninguna, sin ningún partido, solo por votar. ¿Solo por votar? ¿Y tu candidato quién era? O sea, no... Ninguno, ninguno. ¿No te interesan? No, ninguno me interesaron. ¿Cómo se llama tu candidato? Bueno, de eso no sé porque hubo pocas campañas para que nosotros sepamos que quiénes son los dirigentes. ¿Pero votaste por alguno de ellos? Claro que sí, voté pues más o menos por el que creí que era, pero no porque yo ya lo haya visto anteriormente. En la Universidad Nacional de Ingeniería, las elecciones apenas figuran en el radar de los estudiantes. Es que no nos comunican bien las cosas, solo nos dicen que en tal lugar va a haber algo y vayan allá. No nos dicen por qué, para qué. Eso fue la falta de información más que todo. Por eso no me llamó la atención y fui. ¿Entonces no conoces vos a quién es el dirigente estudiantil que estaría siendo electo? La verdad no. Como que nos damos cuenta hasta cuando ya están, entonces la verdad pues que no sabíamos. ¿No conoces entonces quién es el presidente, el candidato que iba para UNEN Nacional? No, de todo no. ¿No te suena el nombre de Luis Andino? No. Las elecciones de UNEN se asemejan a un ritual detrás del cual se ocultan los intereses de los líderes estudiantiles. Desde que recuerdo las elecciones de UNEN siempre han sido las mismas. Solo renuevan sus carreras o se cruzan de carreras solo para tener esta oportunidad de elecciones. Es vergonzoso decirlo, pero las personas que están en UNEN viven de UNEN, sobreviven de eso. Y mientras esto siga así, UNEN va a salir adelante. Porque ya consideran a UNEN como un partido, esto ya es como un partido político, se vive de eso. El pueblo de Nicaragua, la juventud... Luis Andino, de la Fórmula Somos, es el ungido del momento. Llegó a la UNAM Managua en 2006 para estudiar diplomacia y ciencias políticas. Según los registros, Andino egresó y se matriculó en la carrera de Derecho. Contó con la bendición del expresidente nacional de UNEN, César Pérez, para escalar en la dirigencia de facultad, hasta lograr el apoyo de la juventud sandinista para poder postularse a UNEN nacional. Nueve años más tarde, se convirtió en el candidato único para las elecciones de UNEN, ungido por el Frente Sandinista a través de la Fórmula Somos. José Miranda, conocido como el profesor Chepito, es el director de la Escuela Preparatoria de la UNAM. Ingresó a esta universidad en 1974. Vivió los momentos más duros de la represión somocista. Este maestro de generaciones recuerda con nostalgia a la dirigencia estudiantil de su época. Hoy los muchachos, sea de cualquier bando que sea, se han acomodado. Los dos grupos que se enfrentan no son grupos adversos política o ideológicamente. Son grupos que tienen la ideología sandinista, pero no la sienten. Ese es mi sentir. Por eso vemos ahora que hay enfrentamientos, cosas que no lo debería de hacer. Hay destrucción, quedan heridas grandes. Y yo desde aquí hago un llamado a todos los dos bandos del movimiento estudiantil que hay que trabajar por el rescate de los valores, de los valores de lo que ha sido el Q1, de los valores que ha tenido la UNEN anterior. El maestro Chepito lamenta la indiferencia de los estudiantes. Las bases estudiantiles no quieren saber nada de UNEN. Hay demasiada apatilla, lo pude comprobar en estas elecciones. Grupos enteros, no uno, ni dos, ni tres. Muchísimos grupos enteros que prefirieron decir no votamos, váyanse. De cuatro grupos que doy yo los sábados y los grupos que doy en días de semana, solo un grupo logró votar y esos que votaron, un grupo de 37, lograban votar nada más 15. Compañero, ya hay por favor. La UNAM Managua celebra elecciones en las facultades de Humanidades, Medicina, Ingeniería, Polizal, Recinto, UNAM Managua y UNEN Nacional. Para UNEN Nacional el único candidato fue Luis Andino. Los votantes solo pudieron marcar sí o no. Una fuente ligada al movimiento estudiantil reveló que la estrategia de la fórmula única fue orientada directamente por la primera dama Rosario Murillo y ejecutada por los operadores Bosco Castillo y Fidel Moreno. El objetivo era evitar un enfrentamiento entre bandos rivales que generara otro escándalo. En la UNAM Managua, los estudiantes denunciaron que el vicerrector Jaime López orientó a todas las facultades que facilitaran el triunfo de Somos, la fórmula de Andino, sin embargo, el decano de la Facultad de Educación, Alejandro Yenet, desmiente la denuncia. De ninguna manera, yo no he recibido ninguna orientación, porque no tengo por qué meterme en las elecciones estudiantiles. Hoy no quieren dejar que yo... Lo que no se puede ocultar es el protagonismo de personas de la Secretaría Departamental del Frente Sandinista. Este encargado de una de las urnas electorales ni siquiera pudo decirnos cuál es la carrera que estudia. ¿Vos qué estudias, hermano? ¿Vos sos de la UNAM? ¿Es cierto que los mandó el partido a ustedes a dirigir el proceso? En ningún momento. ¿De dónde sos vos entonces? Trabajador. ¿De dónde? ¿A dónde trabajas? ¿Tu nombre? En el Auditorio 12, desde donde se manejó el proceso, no había ningún representante del Comité Electoral de los Estudiantes. Rodolfo Bermúdez, conocido como el Fakir, gira las órdenes. Es un enviado de Fidel Moreno y Bosco Castillo. Fue presidente de UNEM en el CUR Matagalpa en 1998 y además se desempeña en la Promotoría Solidaria de la Juventud Sandinista. Rodolfo, ¿qué está haciendo usted acá? ¿Usted está conduciendo el proceso, Rodolfo? Cuénteme, ¿cómo va la cuestión? Si bien es cierto, yo soy muy sandinista, soy muy sandinista y lo digo aquí claramente, pero esto que hizo, ¿verdad? Si vino alguien de las estructuras partidas de LFCLN a conducir este proceso, creo que no es correcto. Eso yo me atrevería a decir, es una violación a la autonomía universitaria. Siento mucho decirlo, pero creo que no es correcto. En estas elecciones, tampoco hay observadores y los periodistas no son bien recibidos. La institución dice que hoy me quieren medio. A las 7 de la noche de lunes, la estructura partidaria da por terminada la elección. No hubo votación en el turno nocturno. Tampoco se declaró a una fórmula ganadora. El enviado del FSLN recogió las actas y las trasladó en estos microbuses y camionetas del Estado hacia el Ministerio de la Juventud, institución bajo el mando de Bosco Castillo, secretario de la JS. ¿A dónde van a llevar las urnas a hacer el conteo? Usted es enviado del Frente Sandinista, Rodolfo. Rodolfo, ¿por qué el Frente Sandinista está metido en el proceso de UNEN? ¿Por qué no les contesta? ¿No cree usted que los estudiantes quieren saber qué pasó con la elección de su dirigencia? ¿Para dónde llevan la urna? El fiscal de la fórmula oficial no se inmuta ante el traslado de la documentación electoral. ¿Por qué se están llevando las urnas de la universidad? Que el caso de la elección no fue acá. ¿Dónde se supone que iban a dar los resultados aquí? ¿Por qué al final se están yendo? ¿Para dónde van? ¿Qué tiene que ver ese señor que es del Frente Sandinista en estas elecciones? ¿Por qué el Frente Sandinista se ha tomado estas elecciones de UNEN? Al salir del recinto, este vehículo nos cierra el paso y trata de impedir que descubramos hacia dónde se llevan las actas. ¿Por qué me ponen el carro para bloquearme? ¿De dónde son ustedes? A ver, ¿ustedes a quién responden? Una semana después, las autoridades de la UNEN aún no se han molestado por informar cuál fue el conteo de votos de estas elecciones en las que hubo un candidato único. Pero más allá de cualquier justificación oficial, lo que le interesa conocer a la opinión pública es qué piensan en realidad los estudiantes de la UNAM Managua, de la UNAM León, del RUCFA, de la UNA y de los demás recintos universitarios sobre este método electoral con un solo partido y un solo candidato como se practica en Corea del Norte. Y en segundo lugar, dada la conexión que existe entre la UNEN, la juventud sandinista y el mando personal del comandante Ortega y la primera dama, los ciudadanos deberían preguntarse si este tipo de elecciones para ratificar a un solo candidato, ¿no representan acaso una metáfora del rumbo que lleva nuestro país con el régimen actual y este sistema electoral? Los invitamos a compartir sus opiniones sobre este tema en la página de esta semana en Facebook.